Señor, sácanos del error. Nuestro lugar en la creación no es un privilegio, es una responsabilidad. Ayúdanos a vivirlo así. Primera lectura Lectura del libro del Génesis Dios dijo a Noé y a sus hijos, voy a establecer mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganado y fieras. Con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Esta es mi alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir la vida, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes para siempre y con todos los seres vivos que los han acompañado. Pondré mi arco en el cielo, como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traigan nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir los vivientes. Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Señor, enséñame tus caminos, instruyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad. Segunda lectura Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Queridos hermanos, Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero, como poseía el espíritu, fue devuelto a la vida. Con este espíritu, fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé, cuando la paciencia de Dios aguardaba, mientras se construía el arca, en la que unos pocos, ocho personas, se salvaron cruzando las aguas. Aquello fue un símbolo del bautismo que actualmente lo salva a ustedes y que no consiste en limpiar una sociedad corporal, sino en implorar de Dios una conciencia pura. Por la resurrección de Cristo Jesús, Señor nuestro, que llegó al cielo, está sentado a la derecha de Dios y se le sometieron ángeles, dominaciones y potestades. Palabra de Dios Te alabamos Señor No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto cuarenta días, dejándose tentar por Satanás, vivía entre las fieras salvajes, y los ángeles le servían. Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía, se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Luego del diluvio, Dios renueva su alianza con los seres humanos y con todos los animales. Un signo visible es el recuerdo de este pacto, la señal de que la armonía es posible. Dios no estableció una alianza únicamente con los seres humanos, sino con todas sus criaturas. San Pedro rememora la historia de la salvación, el diluvio ocurrido en tiempos de Noé. Allí, el apóstol ve un anuncio de lo que ocurrió con la llegada de Jesús, que nos concedió el agua que da vida. San Pedro, a su vez, ve en esos acontecimientos el preanuncio de tiempos futuros. Jesús es conducido al desierto donde es tentado. Allí convive pacíficamente con los animales, como Adán en el paraíso, pero ¿de qué forma afronta la tentación? Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del Inmaculado Corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. A la Santísima Virgen Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y protégeme como cosa y posesión tuya. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé, nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh Príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.